Llegó la hora, se pone lista y se prepara, le luce su aroma Ella sabe que esa noche se descontrola, eso comienza ahora Vamos a bailarlo despacio, me gustan tus encantos Quisiera que esa noche tu la pases a mi lado Prendemos, bebemos y nos arrebatamos Te tengo muchas ganas, no te imaginas cuando Pégate ahí, 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 me gusta como se ven tus caderas Pégate ahí, 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 me tiene loco ese movimiento Despacio Ahí, 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 me gusta como se ven tus caderas Pégate ahí, 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 me tiene loco ese movimiento Vamos a bailarlo despacio Vamos a bailarlo despacio Vamos a bailarlo despacio Vamos a bailarlo despacio Señorita, acércate, no nos lo dejemos pa' luego Se, se que a ti te gusta que yo te baile bien lento Es todo tu cuerpo, es todo tu cuerpo el que me tiene envuelto Y después de esto se repita el momento Pégate ahí, 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 me gusta como se ven tus caderas Pégate ahí, 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 me tiene loco ese movimiento Despacio Ahí, 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 me gusta como se ven tus caderas Pégate ahí, 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 me tiene loco ese movimiento Vamos a bailarlo despacio Oh, 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 oh Vamos a bailarlo despacio Oh, 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 oh Se pone lista y se prepara, le luce su aroma Ella sabe que esa noche se descontrola Eso comienza ahora Vamos a bailarlo despacio 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 Fernando Ramírez Ray Yen Venezuela Vamos a bailarlo despacio